¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar tres opciones para poder hacer un styling con prendas más formales. Ustedes me han estado pidiendo a través de mis redes sociales que les de unas opciones con cosas como para grabaciones, bodas o algún evento más formal que puedan llegar a tener. Puede ser como un coctel o algo así. Así es que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 Remembering like it was yesterday We were the kids and we did okay Oh 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 Shame we grow older Oh 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 It was all about 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 The time of our lives It was all about We were the kids It was all about A shame we grow older Oh 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 Proud I was a part of it Someday I will feel alright Timing felt so right and we gave it all and gave them a fight Can you feel the beat all the energy I learned it all from start Can you see it clear all the happy years I kept them in my heart Yeah The time of our lives It was all Pues esto es todo por el video de hoy Recuerden regalarme una manita arriba si les gustó Suscribirse al canal para estar pendientes de todas las actualizaciones que voy subiendo También me pueden seguir a través de mis redes sociales En todas me pueden encontrar como un cito Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram También quiero agradecerle a Galo Bertín por habernos proporcionado la ropa en este video Les voy a dejar toda la información en la caja de descripción Para que ustedes puedan ponerse en contacto con él, hace ropa sobre medida Así es que yo creo que para todos estos eventos formales que tenemos nos funciona bastante bien Y pues nada, nos vemos la próxima Pues esto es todo por el video de hoy Recuerden regalarme una barrita Una barrita Chau 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 Chau